Música Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el vestido de su solo Bájame el cielo donde me siguió Bájame y de nuevo súbeme hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente, ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame de mi cuerpo su sensación Anda y quítalo tú Anda y quítalo tú Corre con tus labios lo que dejó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame la venda que me cegó Quítame de golpe esa obsesión Siempre es que despacio para un nuevo amor Siempre es que el que llega es muy superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente, ganas de volver a verte Quítame ese hombre Quítame ese hombre del corazón Quítame de mi cuerpo su sensación Anda y quítame el deseo Anda y quítalo tú Anda y quítalo tú Corre con tus labios lo que dejó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame ese hombre del corazón Hombre del corazón Quítame de mi cuerpo su sensación Anda y quítalo tú Anda y quítalo tú Corre con tus labios lo que dejó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame ese hombre del corazón Quítame ese hombre del corazón